Hola Paola, ¿cómo estás? Soy Gaby Moreno, te acaban de enseñar un video, te estoy tratando una canción que de verdad me impactó, me parece que tienes una voz fantástica, mucha seguridad, te deseo muchísimos éxitos, vas a llegar muy lejos. Chao. 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 Respiras o será que en mi perdido te amo más y más Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Mocan de llanto mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mi Y me preguntan quién fue de ti, quién fue de ti ¿Tengo tanto ser de ti? ¿Qué me cuesta respirar? ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Mocan de llanto mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mi Y me preguntan quién fue de ti Y me preguntan quién fue de ti Y me preguntan quién fue de ti cayó una en este escenario de la academia y hemos sabido recibirla con tanto amor